Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos la escudería Williams Racing no vería con malos ojos un intercambio de asiento entre el inglés George Russell y el finlandés Valtteri Bottas y bueno cada vez parece más obvio que el futuro del joven piloto inglés está ligado al asiento de la escudería Mercedes y más concretamente al de un piloto finlandés y bueno vamos a hablar de aquello, bueno luego de 5 temporadas como piloto de la escudería Mercedes y de varios años de rumores que lo colocaban fuera del equipo alemán parece que el futuro de Valtteri Bottas ahora sí que está más fuera que dentro de la escudería de Brackley de hecho podría acabar volviendo a la escudería Williams a partir de la temporada siguiente como sabemos Valtteri Bottas debutó en la categoría reina del automovilismo de manera oficial en la temporada 2013 justamente con el equipo Williams el mismo que pasó 4 años antes de fichar por la escudería Mercedes debajo del paraguas de Toto Wolf bueno esto fue cuando Nico Rosberg se retiró de la escudería alemana en 2016 después de que ganara el título en ese año y bueno si bien es cierto que hasta ahora había dejado bastante buenas sensaciones su etapa de Mercedes su etapa de la escudería Mercedes nos dejó, nos fue muy brillante que digamos bueno ahora en medio de cada uno de los rumores que colocan a Josh Russell en la escudería Mercedes y con Valtteri Bottas al que parecen haberse cerrado todas las puertas Williams prefiere no descartar un posible regreso del corredor finés y bueno esto fue lo que afirmó el mismísimo Josh Capito por el momento no descartaría nada, está todo abierto bueno a pesar de que algunos rumores apuntaban a un intercambio incluso antes de finalizar la actual temporada 2021 la escudería con cuartel general domiciliado en Grove creen que existen pocas probabilidades de que eso pueda ocurrir y esto también se dijo suponemos que Josh estará con nosotros hasta el final de la temporada todo lo demás es especulación tenemos un contrato con él que es válido bueno una vez asegurado esto el director de la escudería Williams Racing tampoco quiso descartar un intercambio prematuro entre Josh Russell y Valtteri Bottas porque las relaciones con Mercedes son muy buenas y todo puede cambiar de un momento a otro y esto también fue lo que se dijo pero sabes que todo se puede arreglar si es necesario tengo una buena relación con Toto que puede llamarme en cualquier momento y con esto me despido adiós camifuera chao